Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un gameplay de Call of Duty Infinite Warfare y bueno, voy a comentar una cosita que me acaba de pasar yo tenía planeado subir un directo día 4 de noviembre del Call of Duty como he estado anunciando en mi Twitter pero debido a mi pésima conexión el directo empezaba, iba perfecto pero a lo mejor a los 20 minutos salía de esto de la conexión y al carajor directo, por así decirlo porque iba a la mierda lo intenté durante varias veces, varias pruebas y nada la conexión, ajín, que ya hasta que no tenga una conexión de Sester no voy a estar emitiendo en directo, vamos voy a estar haciendo gameplay, voy a comentar los vídeos y ahora con esto de que se puede grabar la Play durante una hora viene del carajo, vamos ajín, que bueno, voy a empezar el lío os voy a explicar un poquito, ¿vale? cómo va esto del Infinite Warfare que lo que han añadido, ajín, guapo guapo el tema de la tuerquita de ahí arriba para la gente que no lo sepa, ¿vale? equipos de misión estos son como equipos, ¿vale? que está este, que es Wolverine o algo así Orión, Sabre 7 y Grind bueno, voy a explicar estos son como misiones, ¿vale? que por ejemplo la misión 1 consigue 5 bajas mata 5 bajas y va subiendo de nivel nivel 1 se te pone a lo mejor por la mitad y... claro, a lo mejor te dice misión 2 tienes que sacarte tantas bajas misión 3 tienes que hacer no sé qué pues así y a lo mejor cuando ya te hagas las 3 misiones pasarás a la iniciativa de Orión supongo yo pero bueno que está aquí perfecto y está guapo esto tanto para subir aquí te van desbloqueando armas y esas cosas ¿qué más? en el crear una clase, ¿vale? aquí están los especialistas tanto está este, ¿vale? que personalizar lo puedes personalizar, ¿vale? cabeza cuerpo como en Black Ops 3 el tema de bueno, esto es el guerrero el módulo de combate de asalto este es el módulo de combate de mercenario centrado en defensa pesada y fuego de contención y robot de control remoto clase C6 destacan velocidad y la eficacia de combate cercano está el hiper que hasta que no vaya jugando porque sí nivel 1 es decir, acabo de empezar nivel 1 no puedo seguir subiendo striker y fantasma hay varios esto está muy bien así que voy a voy a explicar un poquito esto de ahí esto de lo de carga y rasgo carga son como armas los especialistas en Black Ops 3 tenían armas que era por ejemplo el tema de por ejemplo en el ruin estaba la hiperactividad por así decirlo y tenía las púas pues aquí esto es el clau que es como una ballesta de como un arma de fuego rápido que va que son municiones balísticas de rebota apunta con la mira al disparar con precisión ¿vale? esta concentración que es para tener una racha de puntos dobles por tiempo limitado es decir que si tienes 1AV pues tendrías 2 UAV supongo yo y el tema de hiperactividad aumenta la velocidad temporalmente es decir tú matas al menos a uno y estás corriendo y corres el doble de lo que puedes correr normalmente que matas a otro sigue la barra igualmente sigue la hiperactividad en el momento que tú tardes mucho en matar a uno pues ya la hiperactividad va desapareciendo el tema este de rasgo es lo que yo he dicho esto es como en vez de las armas en el especialista como las ventajas por así decirlo está el pin que son las bajas y asistencia marca la posición del enemigo persistencia esto es que desactiva el reinicio de rasga de punto al morir al tiempo que aumenta significativamente su coste es decir que no reinicia la racha pero es decir si el UAV son 450 pues se desube a lo mejor un 50 puntos se desube a 500 y solo puede ganar cada racha de punto una vez por partida es decir que es como en Black Ojo 1 tu teces bueno peor todavía porque ahora por ejemplo si te matan en la partida en Black Ojo 1 se restableciente lo volvías a sacar aquí no aquí el problema es que te sacas un UAV y un UAV te va sacando la partida ¿sabes? si tienes esto puesta en que la verdad es que no no pega y reabastecer que esto es para reabastecer letales y tácticas recoge cajas de munición tras conseguir bajas con armas de energía y o balística no explosiva esto lo veo muy bien ¿qué más? bueno estas son las armas la NV4 la R37 no la R3K la Keval 32 la TIE 2 y el Volk estas son los fusiles de asalto que no me quiero poner a abreviar solo puedo decir que la R3K y la bueno y la TIE 2 esta es dual y la R3K es ráfaga de 3 disparos joven vale sus fusiles esta la FHR40 la ERA el Karma 45 que tanto la FHR40 que es la legendaria y la Karma 45 comision son una de las armas chetas que en la beta estaban matando y lo veía cada 2x3 después esta la RPR Evo y la V no la HVR vale estas automáticas 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 todas las sus fusiles son automáticos por ejemplo este tiene cargados dobles este tiene por ejemplo modo fusil de asalto y la mira híbrida integrada está muy bien ametralladora ligera está la RAU la MAULER y TITAN que esta la RAU es de energía la MAULER es arma balística y TITAN otra arma de energía la ametralladora menos la MAULER las otras dos son de energía fusiles de precisión la KBS LOG BOW la EBR800 la WIDU MAKER y la DMR1 la verdad que esto va un fusil balístico semiautomático cargador superior y tiene que tener por ejemplo tiene un ofrece daño moderado y retroceso bajo recarga rápida está bien este tiene una recámara y ráfaga de dos disparos y un molde ligero para mayor movilidad la EBR se puede convertir en fusil de asalto y en vamos que es una ventaja del carajo porque si está a 20 metros te lo cargas en modo franco que está cerca modo fusil de asalto un bastiño y está un mecanismo de asalto de cerrojo las escopetas están las River la Banshee la DCM8 y la Rack9 la Banshee es un chedazo y la que mata más es en plan de daño es la Rack9 de momento a no ser que haya alguna variante que haga bajarla y suba otra pero lo que es en las estándares la Rack9 es la que suele matar más clásica está la OSA la Mactau 45 la TF 141 la S Ravage y la M1 este esta arma tiene una ventaja que es que bueno un fusil balístico semiautomático viejo y fiable fuerza vulnerante moderada y retroceso bajo para recargar el cargador superior debe estar vacío un vacinazo es decir que si tú quieres recargar tiene que estar vacío el cargador superior y bueno estas son las armas vale tanto hay como escopeta como que hay sus fusiles aquí en clásica están mezclados y que más armas secundarias están las EMC la ONI la Kendall 44 y el High Storm vale después el lanzador está el Spartan SA3 el Pelau el Hossweiser en cuerpo a cuerpo está el cuchillo de combate y en clásica está la Hornet que es una pistola balística automática que ofrece la mayor cadencia de disparos y retrocesos de todas las clases están muy muy bien y bueno los accesorios por ejemplo en la NV4 está la mira ¿no? el explorador híbrido Trojana CMV que esto será como ¿cómo se llama? parecía a la Boatres creo yo pienso yo después está la Loe en inglés la Elo las térmicas y bueno las mira de toda la vida me nota que que no sé cuál vamos a hacer la nueva bueno el tema de de accesorios que esto me viene muy bien empuñadura vertical desenfundado cargador ampliado silenciador cañón estriado que esto será el cañón doble bueno el cañón vamos cañón extensible la culata mira el láser balas blindas y esto creo yo no aumenta la letalidad de los tiros en la cabeza bueno esto es como como se llama esto como lo de solo tiros a la cabeza por así decirlo ¿sabes? que aumenta el daño de los tiros en la cabeza pero aquí hay un arma que creo que es la era ¿vale? la era sí aquí a ver explico empuñadura vertical desenfundado está ahí bien mira el láser cargador de fusión que esto es lo que yo digo que viene de puta madre tenerlo puesto ¿por qué? porque por ejemplo tú estás en la partida que es lo que expliqué yo en el vídeo mío de la beta tú estás en la partida te pones el cargador de fusión y es munición de energía aunque el arma esté por ejemplo guardada ¿vale? se va recargando ¿me explico? tú disparas te quedas con 14 balas vuelves a disparar te quedas con 3 balas y empieza a recargarse la munición es decir si tú estás a 0 te viene de carga porque si estás a 0 de balas empieza a recargarse y ya tienes 30 y en los cargadores ¿cómo se llama esto? los cargadores de reserva aún teniéndolo a 0 el cargador se vuelve a recargar hasta 30 está bien si te viene 1 si te vienen 8 al carajo es simple el silencio el silencio el serbo de embestida crea reflejos adicionales de los disparos de energía aumenta el daño al equipo amplificador de particulares ampliar el alcance de fuerzas vulnerantes ¿vale? y la culata vamos esto es así de lo que es el arma letales engranada de racimo dron explosivo engranada de plasma esto es que lanza plasma ardiente en todas direcciones que sería como una onda expansiva granada de buscar oda mira trampa el TAR que esto es sistema de reacción que cuenta con una carga plástica adhesiva y temporizada no sé esto será como una sente pienso yo no lo sé tengo que probarlo granada de flechete proyección de agujeros negros C4 y biopincho biopincho es como un cuchillo balístico pero que cuando tú lo tiras sobre un enemigo estalla al impactar se puede recuperar después de usarlo entonces viene el carajo ¿qué más? en los tácticos esta radar personal que esto es lo del circulito que mostré en la beta la mina criogénica que esto es una mina que libera a una lume super refrigerante que paraliza los sistemas de movimiento la granada inhibidora que interfiere en los movimientos el minimapa y los sistemas de apuntado del enemigo eficaz contra equipo escudo cúpula cúpula electromagnética desplegable que bloquea proyectiles es decir se crea como un campo de fuerza que si por ejemplo hay alguien que está usando el Thor para los que no lo entiendan es como el Lodestar es el propio Lodestar lo que pasa es que está con el nombre cambiado obviamente se crea un campo de energía que tú te metes dentro y no te matan dentro de esa cúpula sistema defensivo autónomo desplegable que destruye un máximo de dos explosivos enemigos bueno el Trophy ya sabéis lo que es la granada de humo granada cegadora y el nanotímulo es estimulante activo de combate que supercarga la regeneración de salud eso es que se meterá como un chute de adrenalina y se curará más de lo normal que más que más que más y bueno ya el tema de ventaja el tema de ventaja está reconocimiento ojo ciego escudo protector destreza recanga y cambia el alma más rápido fantasma hipercarga que más la dos está resistencia drástica alineadura iniciativa rastreador sangre fría y carroñero y en la ventaja tres está arrollador marcar bueno marcar o marcar cableado tirador ingeniero y silencio mortal y bueno yo voy a jugar ahora mismo voy a jugar con la nv4 la nv4 vale y con la era con estas dos que son las dos que juega en la beta así que bueno espérate que me estoy dejando una cosa la racha de puntos el uav que está a 400 baja el scarab que es como no sé bueno el coche vamos el coche de toda la vida el paquete de drone que esto es el paquete de ayuda y fíjate que curiosidad se desbloquea en el nivel 51 y como el avanzado vamos el lugar vital al nivel 53 que locura bueno está el paquete de drones el lugar de respuesta el vultu el coche de trinity el scorcher que esto será como ah bueno como ataque aéreo para que lo entendáis bombardeo sentinela de choque que es un sentinela de enorme corriente el warden que el warden este es el que yo me saqué la beta que era como el drone el avanzado el tor este es el que yo me saqué os digo yo que es el lodestar que es el y es la hostia el rc8 que esto es un c8 con blindaje pesado y con posibilidad de control manual ah vale como como se llama esto como el robot este del black ops 3 el como la unidad y g después está el ap3x que es esto es un arma anti persona tío que va a distancia con un armamento pesado tío en plan como como si fueran la mitad de la cabeza del title van for yo dice esto es raro oí yo bueno yo voy a jugar con el UAV con el ataque aéreo y el guarden que es como el drone escorta que lo puedes poner ah eso sí lo puedes poner tipo escorta o tipo en plan helicóptero furtivo es un pepinazo que más bueno ya vamos a empezar bueno esto que ah los suministros voy a abrir suministros creo que puedo no sé por qué que me sale suministros raro suministros del intendente gana cripto tendrá cripto compra subinistros creación pero si yo ya lo tengo ah bueno ya sí vamos a abrir un suministro a ver que toca da esta visita oh shit nv4 vigilancia fusillas alto sensor y disposición recamar caja gratis 14 tengo 14 cajas restantes ahí que vamos a hacer este pequeño pack opening de de caja y bueno bam bam gesto legendario una escopeta y no sé qué más bueno vamos a reclamar otra más está abriendo ya cosa si tío que tenía aquí 14 cajas tío o 15 cajas derretido legendario camuflaje cuchillo rao cuillo anda para usar una variante de una de un arma y 10 y bueno y tengo bonos prestantes pero no en plan tengo que desbloquearla para poder usar las variantes de las armas hostia fusillas alto camuflaje raro semental que guapo más que un número tarjeta visitas en operaciones especiales guerrero cabeza tío que guapo tío vamos a abrir otra resto de monedas 24 arena movidiza y espectro v2 ametralladora ligera camuflaje venga guapo está guay vamos a seguir abriendo bol de adeje tipe de pulso dios rpr modular ha tocado una legendaria dios que guapo portador de los muertos tío vamos a seguir abriendo caja vámonos ole emblema onix digital patas arriba cajeta visita arma corta camuflaje y emblema vamos a seguir abriendo caja uuu que guapo raven accesorio épico que guapo que guapo tío parece como una medalla de la de la como se llama de la desarrolladora del juego de raven software guapo confirmado seguía abriendo caja oh shit fusil es alto la que va en épica rompe mandíbula y estabilidad madre mía ya sigue abriendo vamos a pasar un polo chorizo a ver yo que guapo tío la la monst tarjeta de visita legendario y coloso su fusil buflaje guapo sigo abriendo me ha tocado la misma repetir yo espero que se pueda cambiar vale posee ah bueno como esta duplica mandado mandado 60 tuercas carajo sigo abriendo por carajo voy a poder desbloquear una escopeta sin cachondeo guapo un casco netuno guerrero cabeza guapo de como confirma que me quedan vamos a una casa me quedo voy a tirar la última casa ya dios guapo paso voy a abrir su miniso común que tengo gratis vale vale jo que me ha tocado todo raro más guapo y tengo uno duplicado 20 1600 cabrón y tenía 1000 me he ganado 600 tuercas por todas ganas sin jugar ah pues nada desbloqueado una mitad guapa ah bueno esto no lo he explicado estas son las variantes de las armas hay por ejemplo estas después de sacar la nuca 25 baja esto es estabilidad está guapo hay más por aquí mira aquí está por ejemplo hay una que es de la núclea otra que creo que aquí la maulerrui te puede sacar la núclea 25 baja la la rb la br800 purge te puede sacar la 25 baja la nuclear también aquí está la dcm8 purifier y de armas cortas para la nuclear la mc mc calamity pero la que me quiere comprar es la de la era esta es la que yo me ponía y me la voy a poner ahora y ahora la de aquí me voy a poner ahora la voy a comprar esta y bueno vamos a empezar a jugar ya voy a poner las variantes de las dos armas voy a poner el accesorio que no sé el accesorio de Raven Software no tengo ya puesto como no tengo ninguno bueno si como es extra ninguno bueno vamos a ponernos la variante como une espérate la vigilancia no ya no como aquí atrás vamos aquí para el lado vamos a poner una Raven y algo más bueno es que tengo las variantes vamos las modularas ahí bueno y tengo de más armas por aquí tengo la que va aquí tengo las type labor no tengo no tengo aquí arma aquí bueno esto lo voy a quitar después porque si no vamos a un royale vamos a empezar a jugar primer mapita buscar partidos vamos a jugar una de duelo por equipo y lo que sale que ha salido vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar estamos en sala y va a empezar la partida tío ya gente nivel 34 tío en serio no veas los vicios no veas los vicios se ha pillado el huevo a las nueve y vamos yo primero te pardo la cabeza así es a la hora se va a tener el villagre no sé pero es que hay de hecho que te dice a las nueve otra a las diez entiendes que hablen abren cuando les sale del huevas la tienda bueno la tienda se va a saber abrá la tía ya bueno para los que queráis verlo en mi twitter que es alecito y y vamos es el mismo que es del canal solo que hay que ponerle y y y y ahí podéis seguirme si queréis podéis contactaros conmigo por ahí y comentar el tema de bueno ahí tenéis la foto de de mi edición que es la legacy pro edición y bueno que más ah el tema este de bueno tengo lo de la energía que es un pepino y bueno voy a terminar con el tema de twitter ahí tengo una foto de la camiseta que me he adquirido y listo ya vamos a jugar la partida vamos a concentrarnos y bueno tengo una ahí yo yo venga para la espalda tío ya empezamos tío en serio joven ya empezamos oh medio venga me la va a dar no la tiene claro qué locura guía me la va a dar maricón guapo la espalda tío tío va a dar un palizate eh cari para la espalda para la espalda oh cuidado por detrás bueno mira ahora uh cérdate tío tengo todo lo de esto mal puesto estamos encerrados tío vamos a salir ya esperate aquí me pone bien los confíes de botones táctica bicha ahora sí y once ellos están ahí ya campeando loco vuelto la espalda no me la va a dar no me la va a dar no me la va a tu clara mierda loco vámonos al lío veis se está recargando la espalda eso en verdad viene el carajo tío vamos a mover esto que con la clave ah bueno esa es una de las armas del especialista doble no veis aquí ya no paran de matarme loco que vicio oh madre mía mierda no 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 madre mía vida tío 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 como va vicio regular mucho vicio aquí mucha gente campera aquí por la espalda por la espalda pero en verdad es más difícil campear ya es más difícil a ver a ver quién coño campea aquí vamos perdiendo por paliza que primera partida de la infiniguarza ya va a empezar por lo menos sabiendo más o menos más o menos artema no ya si es que este mapa es el que jugó a la peta este mapa es el que jugó a la peta aquí me da coraje mierda porque es que es el que ha tocado es que no lo puedo cambiar si lo pudiera cambiar sería el carajo ya ¿no? ¿no? ¿no te ha ido? Yo he visto un texado man, puedo jugármela, me la puedo ir Vámonos Che pepino, que pepino que puedo formar yo con esto Me la ha jugado Qué vaso tío Fuera Vale, me la jugamos Vámonos Vale, lo he visto Vale Tío, venga, la última baja, mi tío Está bueno eso Bueno Va a ser la primera partida Vamos, este es un viciazo, lo dan a este No se lo cree ni, eh Qué vici, vici Más está peor que yo esta noche Uh, me cae poquito para subir de rango Mira, equipo de misión a subir Ya tengo una llave Una llave y media Bueno Voy a ir concluyendo ya que si no el vídeo se va a ser muy largo y va a entrar pereza verlo Espero que os haya gustado el gameplay La verdad, he tenido que pensar subir directo, pero muchos problemas de conexión Era mejor hacer un gameplay de más de media hora Para... para compensar Subiré modo zombie, todo lo que pueda Subiré también Modern Warfare remasterizado Y subiré también el contenido de pases de temporada Y que más Bueno, voy a... Voy a subir... Bueno, hasta el próximo vídeo Pasarse por el canal de Álvaro Kai Vale Os lo pondré en la descripción del vídeo Y bueno, podéis seguirme en Twitter Podéis comentarme cualquier cosa Si queréis jugar conmigo también me lo podéis preguntar por Twitter Eh... Arroba De Sito15-YT También lo voy a poner en la descripción del vídeo Para que os podáis meter Y... Todas las cosas, ¿vale? Bueno Pues... ¡Adiós!